Bienvenidos una vez más amigos del canal Animal Lovers. El día de hoy vamos a ver esta excelente raza, el Beagle Harrier. El Beagle Harrier es una raza relativamente nueva, se creó hacia finales del siglo XIX. Procede del cruce de dos perros ingleses, el Beagle y el Harrier. A pesar de su procedencia británica, la Federación Sinológica Internacional lo considera como un animal francés, ya que la raza se creó y se fijó en Francia. El Beagle Harrier es hoy en día una raza difícil de encontrar en Francia y mucho más en otros países. El Beagle Harrier se creó especialmente para la caza de la liebre. Se buscaba un perro más rápido que el Beagle sin que fuera tan masivo como el Harrier. Los primeros cruces de estos perros no dieron los resultados esperados, pero finalmente el varón francés Gerard Grandin de El Previer consiguió fijar las características que tanto haya buscado. Crear un perro un poco más grande que el Beagle, pero más ligero. El Beagle Harrier es vigoroso, valiente, enérgico e inteligente. Es un animal cazador acostumbrado a estar en jauría y que no suele vivir en familias. Aunque no ha nacido para ser un perro de compañía, es muy dulce y afectuoso con sus dueños y puede adaptarse perfectamente a vivir en el interior. Tiene mucha determinación y se muestra calmado y relajado cuando está en casa. El Beagle Harrier es un perro ligero, armonioso, de miembros fuertes y musculosos. Tiene unas orejas cortas, planas y redondeadas en forma de V que le caen a los lados de la cabeza. Su pelo es tricolor, leonado con manto negro y blanco, y bastante grueso, plano y no demasiado corto. Del mismo modo que hay Harriers gris, el Beagle Harrier puede ser tricolor gris o gris blanco. Bien amigos, hasta aquí el video del Beagle Harrier. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video. Que estén muy bien.